El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 11 y con sede en Coaxacoalcos, Dr. Rafael García Bringas, afirmó que de llegar a ocupar una curul en San Lázaro, urgirá a las autoridades y órganos federales para acelerar la construcción de la planta de transferencia de residuos sólidos en beneficio de los municipios de Coaxacoalcos, Cozoliacaque y Minatitlán. El abanderado tricolor reconoció que fue durante su permanencia en la legislatura local y se avaló la creación de un relleno sanitario regional que albergaría la basura de los tres municipios, pero antes la complejidad del proyecto y ante la falta de acuerdo de los presidentes municipales no se logró concretar. Posteriormente dijo que ya está en revisión el proyecto de la creación de una estación de transferencia ubicada en el municipio de Coaxacoalcos, la cual cuenta con estudios de factibilidad pero carece de los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que está impidiendo que dicho proyecto se realice. Reconoció que la falta de un espacio que cumpla con las normas de calidad y medio ambiente tales para depositar la basura ha ocasionado problemas serios de salud en los que se destacó enfermedades gastrointestinales, dérmicos, oftálmicos, entre otros. El candidato de la coalición electoral PRI-PBM aseveró que de probarse este proyecto, además de los tres municipios mencionados, se beneficiarán Moloacán, Nanchital, Aguadulce, Acayucan y Las Choapas.